Los niños con discapacidad intelectual en Cuba enfrentan las consecuencias del bloqueo económico, comercial y financiero que los Estados Unidos impone a nuestra isla. En las aulas de la educación especial existen carencias de una amplia gama de recursos para la corrección y compensación de los procesos afectados. Aún cuando la base material de estudios sí está completa, el Estado la garantiza, no nos llegan recursos como juegos didácticos que a la larga potencian un poco esa preparación a partir de actividades ya extraescolares que desarrollan al educando. En la escuela especial Jorge Aliaga de las Tunas, el impacto de esta política no afecta a la creatividad de los docentes que aportan medios de enseñanza y materiales didácticos para las actividades complementarias. La educación especial de manera general cuenta con talleres docentes donde en esencia es preparar al niño en un oficio para la vida, la escasez de materia prima, la escasez de recursos, de herramientas incluso, impide que ese trabajo también aun cuando nos apoyamos como alternativa en los centros de producción, en talleres de la comunidad, sí nos afecta también bastante en la parte de la preparación laboral que es el fin de la educación especial que es preparar al niño para la vida adulta activa y social. El principal desafío de esta enseñanza es rehabilitar a los infantes con necesidades educativas especiales para que puedan incorporarse a la sociedad. Desde las Tunas, Yeleni Fernández García, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.